Música Electra fue la penúltima ópera de la temporada del 2014 La regí fue del maestro Pedro Pablo García Caffi Y bueno, yo hice el vestuario, diseñé el vestuario para la ópera Música Para todo lo que fue la propuesta estética Trabajamos con el concepto del maestro Él ya tenía bastante claro por dónde quería ir estéticamente Incluso me dio bastantes imágenes Respecto a cómo él visualizaba los personajes A partir de sus propios conceptos El maestro Pedro Pablo García Caffi Nos alcanzó su idea a través de un boceto La idea era bastante abstracta, bastante conceptual Consistía en siete conos y tres plataformas Con diferentes alturas que se encontraban en sí mismas Música También nos alcanzó una documentación de textura Que le interesaba ver Eran unas piedras con una textura muy sutil Muy interesante Pero muy difícil de llevar en altura Y en circunferencia Música Eran unos conos muy grandes En planta daban alrededor de 260-250 de diámetro inferior Con una altura de 7 metros Música Intervino de herrería en la estructura Que fueron los encargados de hacer las divisiones pertinentes Música Intervino maquinaria en el forrado Escultura, por supuesto Que fue como la estrella de esta producción Música La textura era una textura de piedra tipo laja Así que el tema fue hacer una textura en muy poco espesor Porque los conos tenían que pesar muy poco Y son básicamente estructuras de hierro forrada en madera La textura es un aporte mínimo Eran dos centímetros Y además una textura de laja que girara Lo cual era bastante extraño de por sí En cuanto a efecto visual Se fueron forrando en partes Nosotros fuimos tallando las placas fuera de los conos Y después ensamblándolas Y con superposición de placas de textura Se fue logrando lo que fue la textura final de los conos Música Esta es la imagen conceptual A partir de la cual, por ejemplo, para este personaje de Crisotemis Partimos Entonces, a partir de estas imágenes visuales Que él ya tenía como previstas Bueno, yo trabajé en función de ellas Haciendo una bajada ya con bien Bueno, respecto al análisis de personaje La caracterización Cómo iba a trabajarse Y más que nada, bueno Todo lo que era la bajada de vestuario Caracterización y vestuario Cómo iba a trabajar Hubo todo un trabajo de resignificación Sobre el traje griego Y para algunos personajes Como por ejemplo, ya que estoy con el de Crisotemis Se trabajó más una idea más clásica En función justamente de las características del personaje Y lo mismo, por ejemplo, para el personaje de Electra La gran protagonista Para la cual se trabajó mucho Todo el concepto de ella Formando parte de todo ese submundo En el que ella se refugia De piedra Y de decadencia De degradación Por eso también La elección de las texturas De los colores Con esta textura tan sutil Pero bellísima El desafío era Por sobre todas las cosas Que no se notaran tanto Las divisiones para el traslado Cuando nosotros trabajamos En el taller a las afueras De la sede del Teatro Colón Tenemos que estudiarnos muy bien Cómo se subdividen estos grandes objetos Para poder ser Posteriormente montados en el escenario Las divisiones Se estudiaron En más de una oportunidad Pero al ser una forma tan neta Tan contundente Tan fálica Decidimos hacerlo Cortes lisos Y que luego se retocaran en el escenario ¡Suscríbete! El personaje de Orestes Tenía todas esas características De fuerza De presencia Y justamente Bueno La idea fue trabajar Una fusión Con ciertos elementos Con algún tipo de anclaje En lo que es una armadura Justamente por las características De él como hombre de acción ¿No? Y como un hombre Violento Pero Totalmente Estilizado Y resignificado Con lo cual La presencia de él Justamente Tenía que ser Una presencia fuerte Más allá de que Él aparece Envuelto en la capa Etcétera Pero en el momento ¿No? De desprenderse de la capa Tenía que tener Una presencia realmente De Ya te digo De hombre de acción Además no solamente Desde el tema De la construcción Y de los talleres De sastrería Sino que también El taller de pintura Porque bueno Muchos de los trajes Y las capas Fueron sopleteadas Fueron también Dado un último Acabado de color Y de textura Así que En realidad Fue por un trabajo Bastante completo De la capa Lo que es De la capa Y de la capa Y de la capa Y de la capa Esa es es esencial Y de la capa Y de la capa Y de la capa El calzado también fue todo diseñado, en zapatería también, bueno, trabajaron en función de los diseños, en todo lo que fue la construcción del calzado. En general, todo el calzado estuvo muy bueno, se utilizó sobre todo, bueno, todo el tema de borseguíes, botas, orestes y todo lo que es el tema del calzado más complejo, el resto, bueno, en general eran sandalias, con mayor o menor complejidad. La verdad que zapatería trabajó muy bien. Lo que hicimos fue también acá en el taller resolver antes de la construcción una maqueta de todo esto, porque había que darle inclinación a los conos también, para no hacer ensayo y error en los 8 metros, preparamos todo en la maqueta acá con la supervisión de diseño de producción. Dos dificultades tuvimos, una fue que las plataformas se tenían que desmontar para el traslado, eran muy grandes, y después también que había que adaptar la misma textura de los conos. Primero trabajamos con las máquinas que tienen alambre caliente y eso ya le da una textura de corte muy limpita, eso ya da un comienzo de laja y después sobre eso cepillamos con cepillo de alambre y lijamos en algunos para obtener una textura un poco menos artificial. Una vez terminada la talla, todos los elementos pasan al taller de utilería que les hace el recubrimiento. En este caso trabajaron con una tela que se llama visillo, que es un poco más firme, más dura que el lienzo común. Y sobre todo en la plataforma, porque iba a ser transitada por los cantantes. Una vez terminado esto, van al taller de escenografía donde se termina con la textura visual y la pintura. Y el acabado, tenía un acabado brillante, como si estuviera húmeda la piedra, entonces le dieron alguna laca o barniz brillante para dar esa sensación. Las cofias de las sirvientas, sí, ahí también hicieron todas las cofias. El resto de personajes en general llevaban pelucas, ¿no? Todo el tema de peluquería también, bueno, caracterización y peluquería también. Taller que trabajó muy bien. Sí, había un detalle muy importante que es el tema del expresionismo. Había una idea original, en principio, que fue justamente la de las caracterizaciones, que tenían que ser muy expresionistas y con color. Más allá de que se hicieron pruebas, pero después con el tema de la iluminación, en ensayo general, finalmente el maestro decidió que no, que había que bajar la caracterización porque era como muy fuerte y había como un poco de conflicto con todo el tema del color. Más allá de queениеa, que es el tema del aparato de lo cual Toda la parte de accesorio y el casquete, todo esto se armó en la sección de peluquería. Y sí, el casquete la verdad que quedó muy, pero muy lindo. Es una orquesta muy buena, esperamos que la orquesta vaya siempre así, con los directores que vienen, que trabajan con la orquesta. También quiero decir que me encuentro en el Teatro Colonia, un teatro fantástico. La acústica, la gente que trabaja aquí, toda la dirección, la técnica, el público, es un lugar que me gusta mucho. Tuvimos la gran ventaja de que el maestro confió plenamente en nosotros y nos dio libertad para poder trabajar libremente. Y tuvimos la gratificación de que los objetos le gustaron y planteó que se le había interpretado su idea. De vestuario, todo lo que fue sastrería, caracterización peluquería, zapatería, todos trabajaron muy bien y muy acorde a todo lo que era el diseño. Y también, bueno, un trabajo bastante interactuado conmigo, que eso también es importante. El poder encontrar la respuesta en la gente y hacer una buena interacción en cuanto a lo que son las ideas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.